Sí, efectivamente, tengo que ser uno de los que salga de primero, se podría decir, dentro de su medio para patentizar mi más sentido pésame a doña Norma, a sus hijos, a los hijos de Rafael Leonardo, que incluye a mi cuñada Lastenia, con su esposo Eduardo y sus tres hijos, los nietos de Callejas. Es una pérdida irreparable para nuestro partido y para nuestra querida patria. ¿Cómo va a recordar usted al expresidente Rafael Leonardo Callejas como líder del Partido Nacional? Un hombre con un gran don de gente, un hombre bueno, con buenas intenciones, siempre dando buenos consejos, siempre pensando en su patria, siempre pensando en su partido. Un hombre que ha sido siempre tan beligerante y tan oportuno para hacer buenos comentarios en medio de momentos duros y difíciles. Un hombre que respectó a la oposición política, un hombre que lo recordará la historia como uno de los hombres más votados en una elección y que cede su presidencia por esos acuerdos políticos de la opción B en 1986, a donde José Simón Ascona sacando 300 mil votos menos que él, también Dios lo tenga en la gloria. Rafael Leonardo Callejas cede ante un acuerdo político por la estabilidad y la tranquilidad y que no se pueda dar ningún derramamiento de sangre, cede su presidencia. La presidencia que había ganado, como dice la constitución de la república, que el que más votos es el que gana la presidencia y cuatro años después Honduras lo honra, el partido lo honra, miles de hombres y mujeres de otros partidos se marcan una equis debajo de su fotografía. La verdad que es un político como muy pocos, como muy pocos en Honduras. Bien, gracias Ricardo Álvarez por reaccionar sobre esta lamentable noticia que hoy hemos confirmado en hoy mismo. Muchas gracias. Bien, nuevamente nuestro más sentido pésame a todos sus familiares por la pérdida irreparable. Muchas gracias también a Ricardo Álvarez por contactarnos.